Siempre a pocos tratando de adelantar para tener algo, viste, y bueno, estas cosas pueden llegar a pasar y esta vez nos tocó a nosotros, lamentablemente nos tocó a nosotros. ¿Es un galpón el que se destruyó? ¿Tienen más galpones o cuánto han sido los daños? Sí, por completo fue un galpón, que ese prácticamente no quedó nada sano, y ese es el que tuvo más mortandad de pollo. Después hay tres galpones más y quedaron en pie, pero creemos que ya son insalvables porque volaron muchísimas chapas y han desclavado los palos que estaban clavados, se han desclavado. Lo ha levantado y lo ha corrido el lugar, viste. ¿Ustedes viven allí en ese mismo lugar? Sí, 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 sí. ¿Y qué sentían en ese momento mientras el temporal se desataba? Y nosotros pensábamos literalmente que nos llevaba la casa. Fue algo que no... A ver, en el campo no hay mucho reparo que digamos, si bien hay árboles y demás, pero sí fue la vez que más nos asustamos porque pensábamos que explotaban las ventanas, que nos llevaba a la casa. A mi hermana las tejas de la casa se las voló. Ella tenía un invernadero, hacía un mes que lo había habilitado de nuevo porque una tormenta anterior se lo había destruido. Y bueno, ella tiene un vivero, digamos, y estaba recién terminado y también no le quedó absolutamente nada. La verdad que toda la familia recibió un golpe grande y no somos los únicos acá, los vecinos también. Hay galpones que han desaparecido por completo de pollos, hay chapas por todos los campos. La verdad que es muy desolador ver salir y pegar una vuelta en un campo y ver que hay comederos de pollo, hay chapas. No tenemos luz por cuatro o cinco días seguramente porque están todos los cables en el suelo. Hay chapa enroscada en los cables de la luz. Hay chapa enroscada en los cables de la luz.